Noticias al minuto. Impacta unidad de la Fiscalía e intenta darse a la fuga. Ni bomberos ni protección civil se acercaron. Elliot Castillo. No hubo plan de contingencias, revela Domínguez. Alertan de brusco descenso de temperatura y agua nieve en la Tarahumara. Emite municipio 400 permisos para comerciantes en Feria del Hueso. Reportan cuerpo flotando en la presa Chihuahua. Se reúne Duarte con titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en México. Contaminación de pozos con gasolina. Podrán explotar redes del drenaje. Los 10 autos más caros que poseen los futbolistas. Queda Niña Jobs fuera del campeonato de cálculo. Para más información visita el diario de Chihuahua.mx